No es que seamos malos y no estemos al nivel del World Padel Tour, solamente que somos pobres. Bueno, yo, yo por lo menos, no me da para estar ahí en el World Padel Tour. Y quiero leer la nota de Isaías de Olé, que la verdad es muy buena la nota. Me hizo reír con algunas cosas, pero porque digo, pues este tipo esté ahí jugando porque es el organizador. Me mandaron un mensaje con una pequeña historia con esta persona y el World Padel Tour y otra World Padel Tour que han tenido. Me contaron que en el 2017 pasó lo mismo. Jugó el cuadro principal también por una World Padel Tour. En el 2017 cuando se jugó el World Padel Tour en Miami, ahora voy a poner algunas imágenes de lo que fue ese torneo. Ah, lo sordo que estaba, ¿no? Estaba escuchando todo el repalo. A ver si lo ven. ¿Se ve? Sí. El Padel desembarca en Estados Unidos con más fuerza que nunca. El Miami Padel Master ya es una realidad. Los jugadores de World Padel Tour sienten el cariño de los aficionados estadounidenses. La puesta de largo del evento se llevó a cabo en el... Mira, el Vela cuando estaba jugando con Pablo Lima, que Vela se quejó de todo. Pasa mucho en los organizadores de la AJPAP acá en Argentina. Sí, obvio. Wilcar tienen todos. En todos los torneos, en el tenis, pueden dar Wilcar en cualquier deporte que tenga este sistema van a dar Wilcar. Pero bueno, lo que llama mucho la atención es que se lo dan al organizador. En un momento... En realidad no se lo dan, el organizador la toma para él. Pero el World Padel Tour creo que no hace nada como para evitarse ese problema. O sea, tranquilamente sabés que te va a venir este quilombo, que va a haber este problema con los jugadores. Que los jugadores se estuvieron quejando todo el año pasado, lo que dice Misael. No sé si se recuerda la nota con Cepero que se quejó de una Wilcar. Sí. Me ha llegado... Bueno, no dice Cepero. No voy a dar nombre de los jugadores, pero no pueden ser. ¿Cómo van a estar dando una Wilcar? ¿Así? O sea, todo lo que se quejaron el año pasado, en el primer torneo ya te das cuenta que por lo menos esto no se cumplió. La Wilcar. No se cumple. Está bien. Te dan la parte de esto de... ¿Cómo se llama? De la transmisión. En las previas, igual, las previas se jugaron en un club sin salida exterior. Está bien. Es complicado. Todo lo que vos quieras. Pero dale. Está bien que se le hagan a la JPP en Argentina. Pero yo lo que voy es que el World Padel Tour tiene que saber que va a traer... Aparejado un quilombo esto. Media pila. Impresionante hotel Mondrian, con vistas a todo el skyline y la bahía de Miami. Rodrigo Azpurúa, CEO de Riviera Point y embajador del pádel en la ciudad estadounidense, fue el encargado de dar la bienvenida a la expedición de World Padel Tour. Maxi Sánchez y Mati Díaz. Mamá. Es un avance para el pádel espectacular. Bueno. Lo que me contaron es que para este torneo, en el 2017, había un problema en cuanto a la organización del torneo. Se estaba complicando el armado, el desarrollo del torneo. Entonces, había que llevar el torneo a cabo. Paréntesis. Me contaron que antes del 2017, no había las wheel cars internacionales en el World Padel Tour. No había wheel cars internacionales en el World Padel Tour. Entonces, a partir de este Miami Master del 2017, se dio una wheel car internacional. Pero el tema es... ¿Por qué? ¿Cómo? El torneo merece lo mejor. Si no se daba antes. Es una apuesta muy fuerte del World Padel Tour, venir hasta acá. Y, bueno, qué mejor que empezar el año, el primer máster. El primer torneo internacional en Miami. ¿Se acuerdan de este torneo que... Lo que se quejó Belastain? Lo que vemos en la cancha les guste mucho a los americanos y a toda la gente que esté para seguir exportando este deporte a todo el mundo. Que el pádel se merece, ya ha sido un tiempo que se viene trabajando muy bien y que se merece un torneo como este. Así que espero que tanto los jugadores como la afición lo puedan disfrutar mucho. Los mejores jugadores del planeta disputan en las paradisíacas playas del Hummus Park, el primer trono del pádel en Estados Unidos. Ahí está. Ese sería el organizador en ese momento. Un venezolano. Pero, bueno, ¿cómo es que se da esto de la Wilcar? Tengo lo que me contaron de una persona a la que aprecio mucho y confío un montón. Que me contaba que en el 2017 este torneo estaba muy complicado de llevarse a cabo. Porque no se llegaban a los números. Había un número muy muy importante de dinero que no se estaba logrando conseguir. Entonces, corría peligro el torneo, ¿no? La realización. Y aparece... Quien aparece en escena en ese momento. Este señor. El que está acá. Wayne Boch. Que ahora vamos a ver partidos. Porque es una persona muy ligada al pádel. Pero muy, muy, muy ligada. Este es... No, bueno, vamos a mostrar este. Sí, tengo que pagar. El YouTube Premium. Ahí está. Entrenando en Madrid con Willy Cañas. Que tiene su academia de tenis y algunas canchas de pádel, creo. En Estados Unidos. Y ahí Rodrigo vive de fondo. Y el zurdo que está en el dry, parado, es Boich. Que me dijeron que hoy en día estaría jugando como una segunda de Argentina. Mirá. Entrenando con Juan Martín Díaz y Maxi Sánchez. Flajo los sparring que tenía Boich. Y acá hay otra más reciente. Creo que esta, si no me equivoco, en este video, es la casa de Boich. La casa de Boich. Sí, sí, sí. Mirá. Vamos a ver un poco más. Boich, al corta, es Catena. ¡Oh, Catena! Catena está ya... Bueno, Boich es el zurdo que está de enfrente. Y ahí está jugando con Catena. Bueno, les iba contando si se desarma un poquito. ¿Cómo anda, flaco querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí está. Bueno, no. ¡Juega! Segunda, dicen. No es muy bueno técnicamente, pero juega. Tiene una cancha de padel en el fondo de su casa. Está más que tranquilo. Bueno, les termino de contar. No se llegaba a reunir el dinero que tenían que conseguir para que se haga el torneo. Entonces, se acerca Boich a jugar a la organización y les dice, bueno, yo pongo lo que falta. Quiero jugar el torneo. Entonces, no había una Willcard Internacional en ese momento en el World Padel Tour. En las Willcard Internacional. No estoy hablando de las españolas. Estoy hablando de las internacionales. Y bueno, por lo que me contaron, la organización accede a que se haga esto de la Willcard. Entonces, le dan una Willcard. Y como fue el primer torneo del año, después en los demás torneos se usó la Willcard. Esto es lo que me llega a mí. Seguramente, alguno debe estar diciendo, no, no es así. No pasa eso, mentira lo que estás diciendo. Es lo que me contaron. Es millo, creo que te quedás corto. Es multimillonario. Es lo que me contaron. Ah, mirá. Me lo escribieron. Es una de las familias más ricas de Miami, el tipo. Dice que jugaban al padel en la casa con jugadores de la NBA, Monfields y así todos. O sea que es hiper, hiper millonario al lado mío, ¿no? Sí, olvidate. Olvidate. Sí o sí, tiene que pasar por abajo la red. Igual. Capaz que tira un número ahí. No, mentira, mentira. Lo estoy diciendo en chiste. Y dice, no, chicos, no me hagan 6-0, 6-0 porque me van a querer matar. Pero bueno, entonces, en 2017, la organización... Puede ser, ¿no? Puede ser. Hay que ver si llega a comprar el grip. ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Qué hace? A ver. Está en el club, ¿no? Y no tiene grip. ¿Va y se compra o lo da vuelta? Algunos decían que... Vela decía muchas veces que él daba vuelta el grip y lo usaba hasta 4 veces el mismo. Lo de Jimmy Blatter, ¿qué hizo para volver a haber sido en la casa de Boycee? Sí, él tiene una cancha en su casa donde hace torneos, invita a gente. Han hecho torneos entre sus amigos, han ido a jugadores de golpe de altura a hacer exhibiciones. O sea, todo. Al nivel que te imagines, todo en la casa del tipo este. Pero sí es hiper, hiper millonario. Y bueno, está llevando el torneo, el torneo, el gol para el tour, ahí a Miami. En un lugar que supuestamente va a tener capacidad para 3.000 personas. Algo que en el primer Miami, en el 2017, no se pudo hacer. Que se hacía la playa, que la gente pasaba de la playa e iba para ahí. Sí, a ver. Estaba. A ver, ¿se ve el video? Sí. Sí, es la casa. Es esa. ¿Y el zurdo? ¿O no? Sí, sí, en la casa, él. Mirá. Es la casa, mirá. Ay, no sé si se va a llegar a ver. Ay, ¿dónde está el...? Acá. El fondo, la cámara está estática ahí, pero es la misma. Es más, no sé si no quedan los somhampton, que le dicen. Ya sé, mi inglés es malísimo. Es muy malo. No, 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 no. No, no. Bueno, estamos hablando de un nivel muy, muy alto. Para que sea una de las personas más ricas de Miami. Muy alto. Bueno, les contaba. El Miami Open va a ser uno de los primeros grandes torneos. Y totalmente distinto. Estaba mirando hoy el video de Pablo, del cuarto set, que estaba contando sobre el club, sobre lo que va a crecer el padel en España, en Estados Unidos. Decía que el torneo en Miami, los palcos, los más caros, estaban todos vendidos. Después, que iba a haber... Mirá, no, no. Lo tienen que escuchar ustedes, porque lo que estaba contando Pablo... Para que me crean. Lo que va a ser este torneo... Bienvenidos a un nuevo episodio de Padeleros por el Mundo. Hoy estamos aquí. Acá. Porque está acá. El momento no se puede permitir calcularlo porque es enorme. En Estados Unidos... ...de un deporte que quizá... No puede ser un deporte. Bueno, pongámonos en serio... Y vamos a responder el por qué el World Padel Tour de Miami va a ser el evento del World Padel Tour más espectacular, yo creo, de los que se han hecho hasta el día de hoy. Bueno, en primer lugar, la pista no va a estar situada en la playa con mucho viento como se hizo en 2017, sino que va a estar en un lugar con unas vistas al Downtown, a los rascacielos, al Skyline de Miami, alucinante. No solo eso, sino que va a haber espacio para 3.000 espectadores, las cuales la gran mayoría de las entradas ya están casi vendidas y los palcos, las entradas caras, las que no nos podemos permitir tú y yo, o por lo menos yo no, ya están todas auténticamente vendidas. Muchas gracias. Va a haber un DJ donde la pista, donde el escenario, amenizando a la gente que hay allí, pero no va a ser un DJ de mi pueblo, no, va a ser un DJ de talla mundial. DJs que no puedo decirlo, pero que los conoce todo el mundo del mundo mundial. Y es que, sinceramente, el World Padel Tour de Miami va a ser una locura y también va a tener unos wildcards para jugadores norteamericanos. Así que, oye, una oportunidad para ellos para que disputen su primer World Padel Tour. Desde Padeleros por el Mundo, aquí en Miami... Bueno, ahí lo está diciendo vos, no, porque está allá y está contando lo de las wildcards. Pero complicado. Sí, 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 es justo la parte esta que, mirá. Eso es increíble, o sea, en 2025 van a ser... Más de 3.000 canchas. Sí, 3.500. No, van a ser 3.420 canchas. Increíble. Creo que lo dice Pablo, querido genio. La verdad que lo empecé a querer con el tiempo. Chicos, empiecen a aprender a hablar inglés, curso de profe y nos vamos a Miami, Estados Unidos. En todo el país norteamericano hay solamente 80 pistas, 8-0, 80, no hay más. Eso a día de hoy, porque en 2025 está presupuestado, está programado que va a haber 3.500 pistas en Estados Unidos. Es decir, va a haber un crecimiento... Que mi cálculo mental no se puede permitir calcularlo, porque es... No, no. De locos lo que va a crecer el pádel en Estados Unidos. Para vos va a superar a lo de la final del mundial en estructura y eso... Ay, me pusiste en una pregunta bastante complicada. Para mí... Para vos va a superar a lo de la final del mundial en estructura y eso... Y sí. Y sí. Para mí sí lo va a superar. No, no. Pero yo me lo respondo a lo del fraco. Para mí sí lo va a superar. Lo va a superar porque creo que... Que el marco de World Padel Tour que va a tener en Miami lo va a permitir. Creo que el de... A ver, hola, ¿cómo va? Oluap. Para mí lo va a superar. Para mí lo va a superar. Porque creo que este tipo va a tirar todo lo que tiene. Lo va a tirar ahí. O sea, en cuanto a Joe, me imagino que también. O sea, que sí, que lo va a superar tranquilamente. Pero en la estructura me parece que sí, que lo va a superar. Igual también... Lo del mundial creo que... No tiene precedentes. No tiene precedentes porque fue increíble. Había un montón de pistas. Podía mover todas las canchas, todos los partidos. Estuvo muy, muy bueno. Pero para mí este torneo lo va a superar. Pero en Estados Unidos 3.500 pistas no son muchas para un país tan grande como ese, ¿no? No, claro. Bueno, ahí lo que dice Ale. Ale Renau. Obvio que no, pero... Para lo poco que se juega es un recrecimiento. Sí, aparte, creo que estamos en 2022. 2022, todo el 2022. 2023, 2024, 2025. Cuatro años, ¿no? Vamos a ponerlo. Son 3.420 pistas. Ya estabas hablando de, no sé, la cantidad de clubes. La cantidad de gente puesta para esto. Creo que va a ser descomunal el crecimiento. Y va a servir que para el 2028, 2030 haya mucho más padele en Estados Unidos. Pero mucho más. Creo que el desembarco ahí en Estados Unidos creo que va a ser el desembarco en 2025, ¿no? Con estas 3.500 pistas, como dicen. Estas 3.500 canchas, como dicen. Para que podamos ser olímpicos. Yo siempre lo voy a decir. O sea, todos están diciendo, bueno, sí, porque Luigi Carraro va a lograr que el paseo olímpico, junto con los de Qatar y junto con los jugadores y todo. Pero si no tenés países tan grandes como Estados Unidos, Rusia, China, Japón. Esos países que el deporte es tan grande, no se va a poder. Creo que la expansión que está teniendo en Europa, el padel, nos va a ayudar mucho. Pero necesitamos de estos países grandes que quieran competir. Estoy viendo... Y sí, hola Cristian. Querido, ¿cómo va? A una media de 5 pistas por club serían 600... Una locura. Estamos hablando... No sé cuántos estados tendrá Estados Unidos, creo que 54 o la cantidad de estrellas que le dicen. Estaba hablando de 20, 30 clubes por ciudad. Por... No sé cómo le dicen ellos. Si departamento, provincia o lo que sea. Sí, es que eso... Es lo que decía recién, Ale. Cuando los yankees vean todo el marketing y productos que venden el padel, explotan y vean el universal. Necesitamos eso. Necesitamos de unos países, pero que lo exploten como tiene que explotar. Se juega el padel en Japón. Todo lo que quieras. Pero no está explotado. No está al nivel que puede estar en Argentina, o en España, o en Suecia. Creo que necesitamos eso. Esa explosión para que podamos ser olímpicos. Les iba a contar. Estoy viendo los Juegos Olímpicos de invierno. Participan, creo que... Si no me equivoco, 24 países. ¿No? Juego Olímpico de invierno. Los países que están en todas las competencias. Estados Unidos, China, Japón, Rusia. ¿No? Los cuatro países que les nombré antes que necesitábamos la expansión. Después sí, aparecen... Obvio que países más fríos, vamos a decirle, por las condiciones donde viven. Canadá. También estaba Suiza. Bueno, Francia. También está creciendo el pádel. En algún que otro deporte había unos brasileros. La chica brasileña estaba viendo anoche. Argentina creo que fueron... Creo que fue un competidor. O algo así. Pero bueno, te hacen un Juego Olímpico los otros cinco que te nombré antes. Creo que eso es lo que necesitamos. Pero bueno, me fui de tema. No me acuerdo en qué parte de la historia estaba del tipo este de Voych. Que va a jugar igual el torneo. Para mí va a ser raro que diga, no, che, me bajo. Aunque todavía no nombraron las otras Wilcar. La Wilcar, una del masculino que queda todavía. Y la del femenino. Sí, no sé. Pero a lo que iba es... Le dan tanta difusión y tanto movimiento en Estados Unidos que este deporte crece un montón. O sea, yo creo que tenemos que meterle... Bueno, el Miami Open va a servir mucho, pero más fichas en esos países. Estados Unidos. Meternos más en China. Meternos mucho más fuerte en Japón. En Rusia. Veo, sigo gente que está en Rusia. Trato de hablar con unos chicos argentinos que están allá. Me dicen, por ahí no llegan. No hay tantas inversiones. No hay tantas cosas. Hay que ir por ahí. Hola, querido. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Gracias por pasarte. Bien, por suerte acá. Hablando un poco esto de la Wilcar. Que lo voy a volver a repetir. No es que, gente. No es que seamos malos. No es que seamos... Horribles jugando. Que no podemos jugar el World Pal Tour. Que no podemos jugar el APT. Es una mentira que no podemos jugar el World Pal Tour. Por no tener puntos. No podemos jugar el World Pal Tour porque somos pobres. Porque no tenemos para armar un torneo y así. Tener la Wilcar a nuestra disposición. Pero bueno, no. Es un poco... Un poco de chiste. Porque se vino el descargo de los jugadores. Y los jugadores... Se calentaron mal. Y aprovecharon para sacudirle al World Pal Tour. Los jugadores, cualquier oportunidad que tienen. Para pegarle una piña al World Pal Tour. Aprovechense, Adán. Lo que pasa es que los Yankees son medios ariscos con los deportes que ellos no inventan. Y sí. Y sí. Totalmente. Totalmente. Hoy también estaba viendo una nota que estaban haciendo sobre el Super Bowl. Super Bowl o Super Bowl. Como se diga. Que es del fútbol americano. Bueno, el show, el sistema, todo el quilombo que hacen ese deporte es un deporte yankee. Y ustedes vieron que mueve millonadas. Creo que es de los más vistos hasta incluso más que una final de fútbol. Por un partido de fútbol de un mundial. ¿Por qué eso? Porque los yankees estadounidenses hacen eso. Buscan que lo que ellos hagan se vea en todo el mundo. Sea muy popular. Sea grosso. Así que desembarquemos de una vez por todas. Más fuerte con el pádel allá. Ah, ¿se quejaron? Sí, se quejaron. World Pal Tour hace lo que se le canta. No tiene en cuenta a los jugadores para ninguna decisión. Y no, yo no veo. A ver. No, no estoy viendo ahora en estos momentos. Alguna decisión. O algún reclamo que haya de los jugadores. Se haya resuelto para este año. No, no, no. No es más visto que una final de un mundial. Ellos creen eso. Pero no es así. Ah, bueno, bueno. Yo pensé que sí. Pero pensé que sí que por qué. Que por el dinero que se mueve. Creo que los 30 segundos de publicidad. Valían 7 millones de dólares. O sea, se mueve muchísimo. Es uno de los shows más grandes del año. A los Yankees les gusta poner sus reglas a los deportes. Tengo entendido que la NBA tiene otras reglas al básquet que se juega olímpico. Por ejemplo, sí. Totalmente. Cada juego olímpico lo dicen. Cada vez que veo básquet lo dicen. Hay unas... Creo que también incluso en Europa, en la liga de básquet, no sé, de España. Ya sé. De Europa, lo que sea. Se juega distinto a lo que se juega en la NBA. Es otra cosa. No me pregunté cuál. Cómo. ¿Cuál es la diferencia? Porque no lo sé. Oh, y cómo dice que le va... Llego tarde. ¿Se puede hacer un zoom en? Obvio, Marce. Y saludos para la jefa que está del otro lado. Ahí debe estar escuchando. Eso. Gracias, Dani. Dani. Exacto. Vieron ahí. Hay una marca bien definida aún. Nosotros jugamos con las normas FIBA, que se juega acá en la Argentina. Y la NBA no. Juega con sus propias normas. El resumen de lo que estamos hablando. Para jugar un cuadro de golpa del Tour. Lo podés jugar si tenés plata. Nada. Estábamos contando de que los jugadores están muy, muy calientes por la wildcard que se adjudicó el organizador del Miami Open. Les estaba contando que las wildcard internacionales cuentan la historia, cuentan la leyenda que en el 2017 no había wildcard internacionales. Y en ese torneo del Miami Master del 2017 no se llegaba a reunir el dinero para realizar el torneo. Entonces, este señor Voych se acercó a la organización y decidió decirle, yo le pongo el dinero para que se haga el torneo, pero por favor, yo juego el cuadro. Y entonces ahí le dieron la wildcard y desde ahí en más, como fue el primer torneo del World Padel Tour de ese año, se utilizó para los años siguientes. Luego, ¿qué pasó del 2017? Había tres años más de contrato y los organizadores de ese torneo habían dicho, no, 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 no lo vamos a poder seguir haciendo. Entonces pagaron la cláusula de la rescisión del contrato, aún no me sale la palabra. Y me dijeron, no, no lo hacemos más al torneo. Pero bueno, este tipo fue un cuadro principal. Imaginate que consideran a Tommy, Tom Brady, el mejor atleta de historias y ellos no más lo conocen, claro, totalmente. Tom Brady es uno de los mejores, ay no sé cómo se llama la posición, ese que tira. Porque yo sé que él juega como, no me sale el nombre porque no conozco mucho el deporte, como de lanzador. No sé, no sé cómo se dice. Ganó un montón de, creo que anillos o trofeos de ese deporte. Y claro, para ellos es Dios, para todos los Yankees. Porque bueno, es un deporte que se juega en cualquier lado, es como el fútbol acá. NBA juega defensa 1 a 1, por regla. Y línea de triples más amplias. Creo que, ah, sí, eso, en el área. Creo que de 6.45 a 7.15. Qué informados que son ustedes, por Dios. Son muy buenos organizando eventos. Yo viví en Estados Unidos y los partidos de NBA, la fiesta que hacen, el partido es lo de menos. No me gusta la del básquet y sin embargo me gustaba ir a los partidos en vivo por el show. Claro. Que sí. Cuarta de... Ah, sí, sí. Esa posición. Tengo que poner algo que diga, que lea los mensajes, ¿no? Para que lo diga mejor que lo que digo yo. Esa posición. Quarterback. O cutterback. No sé. Pero sí, esa posición. Y claro, ese es como el mejor deportista yankee de la historia. Pero sí, es que si te pones a pensar, nombramos la NBA, show. Fútbol americano, show. O sea, todos tienen show. Mariscal de Campo, muchas gracias por la traducción al español. Esa es la posición que no me salía. Claro. Esa es. Esa es la posición. Si he visto películas de estos deportes. Más que nada por la trama y esas cosas. Pero bueno, a ver. Voy a acomodar esto para leerle esta calentura que se les agarró a los jugadores. Les vuelvo a decir, los jugadores, cualquier oportunidad que tienen de sacudirle al World Padel Tour. Adentro. Dice, bueno, por medio de la presente, se ve obligada a ponerse en contacto con ustedes. Los jugadores con el World Padel Tour. De los que hemos sido conocedores en relación con el campeonato que es propiedad de la mercantil que usted representa. Y a la que no nos queda otro remedio que realizarle los siguientes comentarios. Ahí ya se empieza a picar. En primer lugar, debemos manifestar nuestra absoluta discrepancia con la forma de actuar y en particular... Sino que se ha enterado de las decisiones cuando ya están... Ya estas han sido adoptadas y prácticamente ya han sido ejecutadas. Se refieren a que... A ver, pará. Honestamente debemos decir el máximo respeto a unos jugadores. Aumentamos... Ahí está. Dice, honestamente debemos decir con el máximo respeto y dado el deber que como jugadores ostentamos respecto al presente y al futuro de nuestro deporte. Que entendemos que esto no resulta razonable y únicamente muestra un desinterés y casi desprecio hacia una parte no solo necesaria sino esencial. Para algo que quiera ser entendido como deporte tal y como son los propios deportistas. En lo que decía arriba que han sido adoptadas y ya han sido ejecutadas. Es que se sorteó el cuadro. Y la Wilcar fue obvio. Sortea ahí en el cuadro. Y no está el nombre de la otra Wilcar. Vieron en el cuadro que salía el nombre del organizador encima con un jugador. Huelpa del Tour. O sea, Mario del Castillo. Muy buena onda. Un jugador joven. Pero bueno, Mario del Castillo tranquilamente podría haber jugado las previas. Y... Voic lo llamó para jugar con él. Si Gianluca Bacci hace lo mismo prendería en fuego todo y acá pasa lo mismo. Es que sí. Es que sí. Totalmente. Totalmente. Porque esto pasa porque... Ya me van a decir si en el AJPP en Argentina pasaba, en todos los torneos pasaba. Siempre pasaba. Que le daban las Wilcar a la gente de la organización. Cada torneo tiene Wilcar para darlo a quien ellos quieran. Está bárbaro. Nadie dice que está mal. La queja a los jugadores es que por qué se le da la Wilcar a esos jugadores. O sea, por qué el organizador del club, que no siquiera tiene puntos. Wilpar al Tour, que no es una persona a la cual le sirve jugar. A ver. Hablemos de algunos jóvenes, de algunas promesas del deporte estadounidense. ¿No? ¿Algún mexicano que se quiera presentar a través de la Wilcar? Sí. Está todo bien. Pero una persona que lo hace porque quiere jugar con los mejores, porque es millonario y dice Ah, yo quiero jugar con esto y voy a jugar. No. O sea, ahí está el problema. Me van a volver a decir, pero si en Argentina pasa, que le organiza a dos... No, no. Está mal porque el tipo no le da la oportunidad a otro. Que tampoco, encima, juega un circuito. O sea, no juega un circuito. Creo que juega algunos que otros torneos ahí en Estados Unidos, pero nada más que eso. Dice, prostituir. Me parece, en términos de comunicación no aceptable, debe ser trabajador sexual. Sí, yo lo leí, me pareció también complicado la palabra que aparecía ahí. He leído mensajes que muchos estaban, no en desacuerdo con lo que decían los jugadores, pero sí en cómo estaba redactado. O sea, tenían ciertas palabras que no iban, no eran buenas para esta carta. Sí, pero en Argentina se la dieron a Neroné, que se retiró. Sí, Neroné, también hubo un poquito de pelea, un poquito de algo ahí que se retiró. Pero a lo que vamos es, Neroné se retiraba, ¿no? Tiene puntos, tenía puntos, era jugador del circuito. Ahora acá estamos hablando de alguien que no tiene puntos, que no jugó ninguna prueba, que no intentó hacer un algo. Entonces, no es lo mismo que con Neroné. A ver, Argentina, el World Padel Tour, el Buenos Aires Padel Master, que ya están las entradas a la venta, la pre-venta de entradas, lo que hace... Sí, sí, no, 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 obvio, sí, sí, te entiendo, Abus. Lo que hace es siempre darle este Wilker como reconocimiento a jugadores argentinos que ya están en el retiro o que estén ahí. No, no, obvio, no, no, sí, sí, obvio que se me lo merece, se lo merecía y fue muy buena, muy buena. Sí hubo algunas diferencias con la gente en ese momento que se quejaba de por qué se la daban, pero bueno, se entiende que un jugador... Yo lo que voy es que Neroné, un jugador que tenía puntos, que se estaba retirando, argentino, que se hacía en Argentina, el torneo, y era algo muy especial. A lo que voy es que Voych no es jugador, no tiene despedida, no tiene... no va a participar del circuito en ningún momento, no está ligado a lo que es el deporte como Neroné, que es un comentarista. El señor este por ahí pone un club, está todo bien, pero nada más que eso. No sé si me expliqué bien o se están calentando, se están enojando. Bueno, en segundo lugar y pasando a los hechos concretos, queríamos poner en manifiesto que es absolutamente disparatado el hecho de que en la próxima prueba... Esto también creo que está mal escrito, o capaz que yo estoy leyendo mal. Claro, pero sí, pero totalmente. Neroné es histórico. Uy, gracias, aus querido. Ya tres meses se me hace así, papá. El otro día te dije que tenemos que hablar, y después vamos con ese mensaje para seguir charlando por la remera. Entonces el que siempre, como todos los que están acá, que bancando ahí, está con la suscripción a full. Gracias, loco. Dice, Neroné es histórico y solo pasa una vez eso. Este loco es un Ricky Ford que quiere la fase. ¡Claro! Es que sí. Dale, dale, después te tiro un DM. Es que eso quiere. Eso es lo del tipo este. No tiene la oportunidad de jugarlo y dice, yo lo organizo, yo lo pago el torneo. Bueno, es más, el tipo debe estar organizando el torneo. Dijo, yo lo voy a organizar el torneo solamente para jugarlo. Me chupa un huevo la plata. Claro, y sí. Sí, totalmente. Que es así. Hola, Diego. Puede ser que sea un palo de golpa del tour para los jugadores. En estos dos años que quedan de contrato vamos a ver varios así. Pero, los jugadores, cualquier... A ver, cualquier cosa no. Ahora les voy a seguir leyendo un poco más la carta. Y le pegan por lo que pasó con la AFIP que hicieron, que congelaron los puntos de la Asociación Internacional de Padre. De la Federación Internacional de Padre. No, no. Los jugadores van a ir a la regular, van a ir con los tapones de punta en cualquiera. En cualquier cosa que pase. Que el torneo este de Miami, no sé, no haya viento. Que el viento lo moleste. Que, no sé. Sí, que la pelotita no vengan todas pinchadas. No sé, sí. Cualquier cosa. Sí, que Vela no pueda cambiar el gris porque no los encuentra. Qué sé yo. Cualquier cosa. Los jugadores van a ir y se van a querer quejar. Pero porque está bien. Porque se cansaron. Los jugadores están podridos de las cosas que hace el golpa del tour. Creo que siempre estuvieron en desacuerdo los jugadores. Pero ahora con esto de la Asociación y con que tienen otras propuestas no se van a callar nada. Y no. Y no. Pero aparte porque el golpa del tour, lo único que escuchó o que está escuchando ahora es lo de las retransmisiones. No hay otra cosa que haya mejorado. Otra vez, la pre-previa. Se está jugando en un club. Se sigue jugando en un club. Se sigue jugando sin salida exterior. Y el año pasó. Los jugadores se quejaron de eso. Y nada. O sea, no pasó nada. Primer torneo. Pasó esto de la Wilcar. A ver. Otra vez. No es que esté mal lo de la Wilcar. Que el tipo no se haya querido dar la Wilcar. Que se la dé a él. Que lo que sea. Yo soy golpa del tour. No sé. Trato de hablar con el tipo. Dispará. Che, mirá. El primer torneo tenemos tequilombo. No te dé la Wilcar. Pero vos dale. No sé. A tu hijo dale la Wilcar. O dale. No sé. A alguien que vos quieras. Pero no van a prender fuego si vos te das la Wilcar. A esto. Que es absolutamente disparatado. El hecho de que en la próxima prueba de Miami. Que ya ha comenzado en rondas previas. Y que en su cuadro final comenzará el 22 de diciembre del 2022. Se proceda de forma totalmente discrecional. A entregar Wilcar. De cuadro final. A personas ajenas al ámbito profesional de este deporte. ¡Papá! WH. ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo, Dios! Yo ayer no publiqué nada. Subí, no subí nada. Fui a entrenar. Después de la tarde fui a entrenar otra vez. Estaba como muy a pleno. Dije, qué raro. Que no está pasando nada. Viene todo muy tranquilo. Es... Una... Estamos muy bien. Estamos muy... Así, ameno. Qué bien que culpa del turto. No se mandó una. Más allá de lo de la Wilcar. Y hoy... ¡Fua! Te prendiste fuego con todo. ¡Claro! El gringo te dice... ¡Ock! No juego por el agua. ¡Chao! Se suspende Miami. Y yo que me quejo de que está caro el turno. Esto se arma un tono. Totalmente. ¡Easy! Nosotros me estamos viendo. A ver. Yo... A ver. No sé si Pau me está escuchando, ¿no? Estaba pensando. Digo, si voy a jugar a tal lado. A tal hora, ¿no? El turno me sale como 900 pesos. Y si voy de noche me tengo que ir en Uber. Porque no voy a ir en Bondi ni en tren. Y me tengo que volver en Uber. ¡Qué mierda hago! ¿Cómo puedo hacer para no gastar tanto? A ver si alguien me puede venir a buscar. O sea... Y el tipo este se arma un torneo. Dios, ¿qué me puedo creer? ¡Qué hijo de puto! Pero encima se arma el torneo... Para ir y jugar un turno. O sea, porque va a ser... Media hora. ¿De dónde soy? Yo soy de Florencio Varela. Queda cerca de Quilmes. Ahí estoy. Está todo muy chill por parte del World Padel Tour. El World Padel Tour está... Está recibiendo piñas y piñas. ¿Por qué encima? Porque todavía no dijo nada. Si en algún momento vamos a tener que pagar por el... Yo creo que el World Padel Tour... De estar diciendo... Si llegamos a subir... Que vamos a cobrar... 10 segundos de partido... 10 segundos nada más... Nos van a matar. Entonces están ahí diciendo... Che... Los ponemos... Ponemos el partido... Gratis o no? El 2001... El campeón del Wimbledon... ¡Sí! Había entrado el torneo por Wilkart. Mirá si pasa esto. Le cierra el orden... Le cierra la boca... A todos los jugadores, ¿no? A los que pusieron... Cuadro final a personas ajenas... Al ámbito profesional de este deporte. Toma. Si esa película... Me encanta. Me encanta esa película. Creo que... Vieron que hay películas... Que vos las ves... Y... No importa... En el momento que las enganchás... No importa... Si la viste el día anterior... Las volvés a ver. Esa película me encanta. Es muy buena. ¿Cuánto cuesta jugar allá? Acá... Y ponele... Te hacen como un combo, ¿no? La hora y media... Más un agua... Más dos pelotitas... Me salió... 800 pesos. 8 por 4... 16... 3.200. Che, me acabo de dar cuenta... Que te iba dando 3.200 la gacha. 800 por 4... Si, mirá. 3.200 el turno de hora y media. Claro, como te hacen esa de... 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 De que te cobran el combo... 3.200. No sé de dónde sos vos. Ale, contame... ¿Cuánto? ¿Viste el video del cuarto set? 96 dólares el turno. Creo que... Sí, 96 dólares el turno. Lo quise hacer al precio... No sé, al más barato. En huevos. Creo que... Son casi... 15 lucas para ahí arriba. No, no, no. A ver. Estaba mirando el video. Dice 96 dólares el turno. Pim. Puse pausa. Hice la cuenta al dólar cualquiera. Encima tira... Que acá en Miami se puede pagar. O que no es tan caro. Joder. Pero bueno, sí. Están en otro mundo, ¿no? No sé cuánto pagarán ustedes... En cada lugar. Apa. En Santa Fe, jugás a la siesta por menos de 300 por pera. Mamá. Qué lindo. Claro. Jugás y jugás. En Valencia... Son... En Valencia son 5 a 7 dólares... Es euros por hora y media. A ver, ¿cuánto es? ¿A cuánto hago el euro? Dos. No sé. No sé. Dos. Bueno, 100. No, bueno. 180. No lo hago. Dos. A ver. Cinco por 180 para que no parezca mucho. Eh, 900 pesos. Más o menos, sí. Más o menos como acá. Como acá en Buenos Aires. Igual, en... Creo que Buenos Aires está parte de... Del conurbano. De capital. Por ahí. En San Luis, entre 500 y 600 con una... Ah, me voy a ir a vivir allá. Me voy a ir para allá. Ah, claro. Todo eso. Soy de Entre Ríos. El turno está... Dos. Dos. Dos diez tiros. Dos. Dos. Ay, no lo puedo ni nombrar, boludo. El turno está a 210 pesos. Compramos una pelota. 450 y la hacemos durar tres turnos. Nah. ¿Qué carajo hago viviendo acá? Eso sí. Los 30 o 45 grados que te toquen. Pero Marce, por 300 pesos, no existe acá. Acá no hay manera. Voy a jugar, a entrenar, lo que sea, por 300 pesos. Sí, sí, sí. No lo puedo creer yo. 210 pesos. No sé. Vive en... ¿Dónde queda Entre Ríos? ¿Queda en Argentina? No lo puedo creer. A ver, lo que les estaba por decir, que es capital, el conurbano, zona norte. Entonces hay una diferencia de locos. O sea, 900 en un lado, 1000 en otro, 1500 en... Creo que hay lugares como el del Sheraton. Bueno, está bien, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Nordelta. Estás hablando de 7 lucas a la hora y media. Ale, ¿me está...? No, 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 te tenés que quejar. Por Dios. No, bueno. Sí, Marce, club de Zoudur. Al aire libre. Acá, en la cancha de al aire libre, te sale 100 pesos menos nada más. No es mucho menos la diferencia. No, no, Ale. Ale. Tenés que jugar... Uelpa del Tour. Más o menos. Tenés que jugar a nivel... Uelpa del Tour. Estás todos los días en la cancha. Yo estaría prácticamente todos los días ahí. No, 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 no. No, 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 no superó. Claro, sí, olvídate. No, no. En esos precios no hay... No tenés chance de encontrar una cancha. Acá no encontrás cancha para jugar con lo que sale. No me quiero imaginar ahí. Qué locura, boludo. No puedo superar los 210 pesos del turno en Entre Ríos. Encima tira comprando una pelota 4.50. No, no. No lo supero. Es increíble. Acá, con lo que sale, tampoco encontrás cancha. Es más. Tengo... Quiero jugar la semana... Les voy a contar rápido. No, boludo. Me quiero pegar un tiro en las bolas. La semana que viene hay un torneo acá. El JPQ que le dicen es la asociación de jugadores de Padel de Quilmes. Encima del club tiene dos canchas. Y como no somos tantos que juegan en la ciudad, siempre hay turno disponible. Encima de eso. No puedo seguir. O sea, todo lo que voy a decir desde este momento hasta que supere lo de los 210 pesos va a tener que ver. He referido con los torneos, con los turnos, los abonos, todo. Mirá vos en Santa Elena. Qué lindo. Qué buena onda, boludo. No, no, no. Increíble. ¿Les estaba contando? CNI se llama el club. Ah, ya me la rebajó. No, no es igual. Por 210 pesos voy, por más que tenga que ver las banderas de boca todo el tiempo. Les contaba, la semana que viene juego un torneo acá. Una asociación de Quilmes. Y desde hoy estoy buscando cancha. Para la semana que viene no hay cancha. No puedo jugar. Es más, hoy iba a jugar. No encontré rivales a las 4 de la tarde. La semana que viene llamé a dos clubes ya. Me dicen, no, no tengo cancha. Porque quiero practicar con mi compañero. Jugamos un partido. Y necesitamos meter otro más. Nada, pero no hay nada de boca. Yo caigo con la remera de arriba. Ah, bueno, bueno. Está bien, entonces. Aguante, colonale. Mañana nos vemos. Hoy ya se pica con los partidos de fútbol. Ya está comenzando el... Ya comenzó el... ¿Cómo se llama? El torneo... El torneo de la liga. Y van a empezar cada rato. Vamos a tener que suspender los de stream porque hay partidos. O sea, todo eso. Pero, Dios, boludo. 210 pesos. ¿Qué? Obvio que me voy. Está bien, lo invitaste a Marce, pero... Hay que ir para allá. O sea, para jugar 210 pesos... Jugar 200 partidos en una semana. Con lo que... Yo pago acá 800 pesos. 210 pesos. Y juego... Cuatro turnos. En un día. Con lo que gasto acá en un... En un solo turno. No, no. Hay que hacer una... Una ley que... Todos cobran lo mismo. No, se puede, ¿no? Pero... Increíble. Increíble. Ni me acuerdo dónde estaba. Ni sé lo que estaba leyendo. 210 pesos, boludo. Y yo pago 800 ahora. Y estaba diciendo... No, me voy a ir en Uber. El Uber me sale como 500... No, ni en pedo. Ni en pedo voy a jugar. Hacemos el nacional del canal en Santa Elena. Yo voy. Olvidate. Claro. Y sí. Acá se aprovechan. Te cobran cualquier cosa. Pero bueno. Sí. Tenías que aprovechar a full. Bueno. Igual... Es barato. En la plata. Mirá. ¿Qué hago? Yo... En Varela. Un kill me yendo a jugar. Acá sale entre 300 y 450. Sin nada igual. Agüe de la plata. Estoy a... Un par de kilómetros. Ay, Dios. No lo puedo creer. No, porque... Y nosotros hablando del... Tipo este. Multimillonario. Ah, bueno. De la estación de... De tren de la plata. Bueno. Ringale. Lo mismo. Que bueno. Bueno. Tenemos que armar un partidito por allá. Algo. Para ir a jugar. Creo que voy a ir a jugar el... El tres ciudades. El tres ciudades sí lo voy a jugar. Así que... Nos vamos a ver. Igual antes voy a ir a jugar... A probar alguna cancha por allá. ¿Qué decían los jugadores? Desde la sesión fomentamos el paddle en todos los... En todos sus ámbitos. Y es... Entre los que se encuentra el paddle aficionado. Lo que no se puede tolerar es la perpetua... Vejación... Que desde set point... Event... Se realiza constantemente nuestro... Bueno. Ahí le dan un palo al... Al golpa del turn. Volvemos a la... Incendiaria carta como quieran. Estoy a full. No, no. Yo todavía... No puedo creer que cobren 210 pesos un turno. Estoy haciendo cuentas, boludo. Todos los turnos que podría jugar... Con lo que juego acá. O sea, acá a veces... Ahora no tanto, pero... Juego dos veces por semana a veces. Estoy dejando la vida. La vida. Estoy dejando cada vez que hay torneos. Mal. Mal. Con lo que gasto en turnos acá. Claro. Olvidaste. Con lo que gasto en turnos acá. Voy ahí y hago... Un torneo propio. Hago un torneo de primera. Ahí está. Hago una JPP. Ahí está. Voy a ser el organizador de un torneo de JPP ahí. Solamente para jugar la primera de Argentina. Sería igual. No, no, no. Sí, sí, sí. Obvio. 0.15. Sigamos. Sí, sí. No, me mató. Me mató. El espíritu de un Wilker debe ser el fomentar el pádel a nivel mundial, dado la oportunidad a jóvenes talentos locales de promocionarse y medirse con los mejores jugadores del circuito. No a que de forma arbitraria estas Wilkers sean asignadas a personas que lo practican de forma amateur y que adicionalmente quiten su plaza en cuadro final a deportistas profesionales. Esto es totalmente de acuerdo y quiero que resume todo a la perfección. Y ahí también hace la salvedad con Seba Nerone si en algún momento alguien se disgustó con la Wilker, ¿no? Dice, no a que de forma arbitraria estas Wilkers sean asignadas a personas que lo practican de forma amateur. Y adicionalmente quiten su plaza en cuadro final a deportistas profesionales. Claro. Ahí te está diciendo que lo que nos molesta es que se la estén dando a un amateur y no a un jugador profesional. Solamente eso. Creo que resumen a la perfección. Pará, porque no me voy para el orden. Ahí está. No, no se cambió. Pará, pa, pa, pa. Ahí. Y sigue. Sinceramente entendemos que este hecho prostituye y distorsiona fuerte. Los principios básicos que deben regular y estar presentes en cualquier actividad que quiera ser configurada como deporte. Durísima. Esa parte es durísima. O sea, usted quiere que este sea un deporte olímpico, que sea un deporte que a la gente le guste ver. No hagan estas cosas. Creo yo no que hice eso. Tal es como la equidad, igualdad de trato, superación personal, recompensa basada en el desempeño personal e infinidad de otros que ha hecho del deporte mundial lo que a día de hoy todos conocemos en otros deportes. Y que, desgraciadamente, en el nuestro no se encuentra siempre presentes. Entendemos que tampoco habrán consultado este hecho con nuestra Federación Internacional. Dado que estamos seguros que como máximo organismo regulador de nuestro deporte se habría opuesto frontalmente a esta mercantilización de la competencia. Claro, no son boludos que dijeron. Claro, no le preguntaron a FIP que FIP te iba a decir que no lo hagas. ¿Ah, sí? Bueno. Entonces, escuchá. La nota de Isaías que muestra el comunicado. Esto si lo quieren ver después en el diario lee, está la nota. Yo igual dejé en las historias de Instagram el link a la nota de Isaías. Por si lo anterior no fuera poco, ayer mismo se comunicaba a los jugadores una decisión formal ya adoptada. Nunca lo consultaron. Sobre la que debemos volver a insistir, ni se nos ha preguntado, ni informado tal y como es cambiar y modificar la fórmula de cálculo de su ranking. Este hecho es muy grave, ya que ustedes son conocedores del daño que supone de facto este cambio. No para los jugadores rankeados en la parte alta de su ranking, sino precisamente para los que están más abajo. Lo cual a nosotros como asociación nos preocupa enormemente, al contrario que a ustedes. Claro, porque los jugadores de la parte más alta del ranking no podían jugar estos torneos que daban puntos FIP. Los FIP Race, los FIP Promoción, los FIP Gol. Que habíamos visto jugadores como Juan Martín Díaz, creo que estuvieron jugando. Pablo Lijó. Camilo Moyano. Hubo muchos jugadores que el año pasado jugaron estos torneos de FIP que te daban algunos puntitos para el golpe al tour. Javi Barahona. Hubo muchos, muchos jugadores. Entonces al de arriba no. No le importa. No es que no le importa. No le afecta en lo más mínimo esta suspensión, este congelamiento del ranking. Que esos puntos que se ganaron en todo el año pasado compitiendo, este año no van a tener valor. No van a tener ningún peso. Un cambio en el ranking sin considerar a los jugadores que son los únicos a los que dicho cambio afecta, da muestra una vez más de su interés de mercantilizar hasta último aspecto de su campeonato. Así como un desprecio absoluto por el jugador que es para ustedes un mero medio de conseguir sus fines empresariales. A los jugadores fueron con todo. Fueron para adelante con todo contra el golpe al tour. Con mucho, muchas cosas que yo creo que está perfecto que lo hagan. La verdad que está bárbaro lo que les están diciendo. En resumen, la última comunicación de Setpoint a los jugadores desacreditando los puntos de clasificación obtenidos en los torneos oficiales organizados por la Federación Internacional de Nuestro Deporte, junto con su notoria decisión de otorgar Wildcard en los torneos World Padel Tour a jugadores no profesionales, no es algo sin precedentes en el deporte, sino que solo viene a confirmar aún más la vergonzosa situación a la que su empresa está abocando a nuestro deporte, concretamente y a través de sus acciones continuas. Duro, ya termina. Ya termina y seguimos hablando de esto. En resumen, socavan la profesionalización total de nuestro deporte y la integridad de la competencia deportiva manipulando las reglas y otorgando Wildcard a personas de su elección. Fomentan de forma indiscriminada un circuito que aún más cerrado, privado y completamente segregado de la federación y organismo rector del deporte, todo ello en contraste con la forma en que los deportes profesionales se administran y son gobernados abiertamente en todo el mundo. Faltan el respeto y amenazan la posición, el honor y la libertad de los jugadores, sin los cuales, como recordatorio, no habría gol para el tour en primer lugar. Yo cuando leí, hice las mismas caras que ahora y la verdad que es increíble. Al no consultar, actuar unilateralmente y abusar flagrantemente de su posición, de tal manera que ahora los jugadores de menor rango, tanto hombres como mujeres, están efectivamente marginados por sus últimas acciones. Es lo que le decía recién. Los que jugaron el año pasado, que fueron a los FIPO, que fueron varios torneos y varios jugadores que se movieron a pelear por esto, ya sea por lo económico, obvio, ¿no? Pero les daban puntos en vuelo para el tour, que era para lo que la mayoría de los jugadores habían ido. Su modelo representa más a un circo amateur y comercial totalmente consolidado por sus últimas acciones, que a un circuito profesional impulsado por jugadores líderes y reglamentando por el correspondiente órgano federativo. Y ya no quiero leer más. ¿Pueden venir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abre la otra. Abre la otra. Abre la otra. ¡Por favor! Abre la otra. Abre la otra. Gracias. Gracias. Ahí estoy. Emma, un par de notas del comunicado. Una está dirigida a una persona, Hernando. Hablan de nuestro deporte y nuestra federación. Los jugadores están afuera del golpa del tour. ¿Juan todos al padel acá? Sí, me imagino que sí. Todos los que tratamos. Bueno, no todos. Hay gente que por ahí está en el padel y no juega. Nada. Yo juego quinta, pero este año va a ganar algún que otro partido. Un par de notas. Está dirigida a una persona, Hernando. Claro, dice a la ATT. No sé. ¿Cómo debe ser en España? Antes se ponía atentamente el nombre de la empresa. Imagino que será esto. Igual. Estimado señor Hernando. Sí. Está dirigida a él porque será el director general para el tour. No, no. No, no. ¿Qué pasó? Entró. Entró una cucaracha y acá es. Se abrió la ventana. Entró una. Un quilombo. Un quilombo, güey. Se complica. Eso. Hablan de nuestro deporte y nuestra federación. Los jugadores están afuera del World Padel Tour. Sí. Sí. Es así. Creo que los jugadores están remarcando constantemente el estar alejados del World Padel Tour. Eh. Más allá de que los jugadores día a día. Sí. Hay muy pocos jugadores que están subiendo. Vamos a participar del World Padel Tour de Miami. O sea, como que dicen. Para el año de competencia. Se arranca el circuito. Pero por ahí no ponen nombre. Eh. Comparten cosas por ahí del World Padel Tour. Que el World Padel Tour es de etiqueta. Pero no. No con la emoción de antes. Hay algo que se rompió. Y bueno. No hace falta decirlo. No hace falta que se lo esté aclarando. Ni remarcando. Pero. Es. Lo que dice Marce ahí. Los jugadores. Están hablando. Como si ya no estuvieran en el World Padel Tour. Hoy. Miren. Algo que. Que les voy a decir. Que voy a ver si después lo puedo subir. Es. Hoy escuché una nota. La nota. De Lisandro Borges. En. En. En marca. ¿No? ¿No? Lisandro decía algo. Creo que. Muy bueno. En este caso. También. Por ahí. Desde el lado. De él. ¿No? Lisandro decía. Que los jugadores. Estaban mal. En lo que estaban haciendo. En irse ahora. De. De. De World Padel Tour. Que tendrían que esperar. Al. 2024. Porque. En 2024. Termina su contrato. Y. Mientras. Eh. Participar de otros circuitos. Sería romper contrato. O sea. Como que él. Todo el tiempo. Hacía hincapié en esto. En que. No hay que romper contratos. Eh. Que se sigan haciendo. Creo que. Por ahí. Un poco. Puedo llegar a coincidir. Con lo que dice. Eh. También. Que los jugadores. Eh. Están en todo su derecho. De hacer este reclamo. De no. Seguir con el contrato. Este de exclusividad. Que. Les tiene World Padel Tour. Pero. En un punto creo que. Que lo banco. Por ese lado. Pero después. La voy a subir completa. Para que. Lo puedan. Lo puedan ver. Y lo puedan. Quizás opinar. Parecido. Pero bueno. A lo que decías. Si. 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 En ese. En eso. Tenés razón. Los jugadores. Eh. Defienden sus intereses. Los jugadores están en. Creo que. A ver. Si lo pienso de este lado. Está bien que rompan el contrato. Porque. Se juntaron. Claro. Si Marce. Totalmente. Coincido. 100% por vos. Coincido. 100% con vos. Esa palabra. Creo que. Muy dura. O no. Iba en este contexto. Maximizar ganancias. Creo que. Hubiera quedado mucho mejor. Eh. Yo creo que. Si no. Si nos ponemos a pensar en esto. Piensan que los millones. De los cataríes. No influyen. Yo creo que. El. Lo único. Que vienen a ser. Los millones. De. De catar. Es. O la propuesta. De catar. Que es. Muy firme. Es que. Los jugadores digan. No. Pará. Che. Sí. Si nosotros. Nos. Unimos. Nos juntamos. Podemos conseguir. Todo lo que nos propongamos. No tenemos que estar dependiendo de. De. Wolfaltur. Quiere o no. Hacer. Lo que. Wolfaltur. Quiere o no hacer. Eh. Creo que. Que van por ese lado. Y. A ver. Si la propuesta de. De los cataríes. No hubiera llegado. Y la única propuesta. Sería la que. Acercó. Lisandro Borges. Creo que también. Hubiera pasado lo mismo. Creo que los jugadores. Hubieran. Eh. Puestos firmes. Para decir. Che. Pará que. Nosotros podemos conseguir. Lo que nosotros queremos. No hace falta que estemos. Atados. A esos. A esa empresa privada. Eh. Pero bueno. No sé que. Qué es lo que. Estarían opinando ustedes. Pero me parece que era. Bueno. Hoy. Venir y leer. Y contar un poco. Es verdad. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Ahí. Medio que le están mordiendo la mano. Al que les dio de comer. Y es que eso. Lo que dicen. Esa. Esa palabra. El año pasado. La escuché. Muchísimo. Esa frase. Estuvo muchísimo. Eh. Que. Incluso. Algunos. Decían. Que. Cuando. Estaban ahí. Que sí. Que no. Con el antiguo. La antigua idea. De Fabriz Pastor. Haciendo un WP del Tour. Se bancó. Y a los que. Los que. Se habían querido ir. Está bien. Les cobró una multa. Todo lo que sea. Pero. Pudimos ir jugando. O sea. Después de un tiempo. Todo se acomodó. Y los únicos. Que estábamos acá. Era el WP del Tour. Pero también creo que. Eh. Los jugadores. Se cansaron. De como que ser. Rehenes. Capaz que. Porque era el único. Que había. WP del Tour. Siempre estaba. O sea. Se tienen que bancar. Todo lo que WP del Tour hace. Creo que ahí. Ahí no va la cosa. Creo que por ahí. Los jugadores. Es que dijeron. No. Pará. Me cansé. Me cansé. Me cansé. De todo esto. No. Y eso. Lo de las transmisiones. Otra cosa. Marce. Qatar. A largo plazo. Ofrece. Que un chino. O un australiano. O un argentino. Pueda fijar meta. De una carrera profesional. Como. Están las cosas. Será. Un España. Padel Tour. Y. Si. 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 Así es. Totalmente así. O sea. Lo que. Lo que. Tiene. Sé que. Siempre digo. Le pegamos. Todo el tiempo. Un WP del Tour. Pero. Se lo merece. O sea. Hoy en día. La oportunidad. Que tienen. Los jugadores. De otros. Países. Creo que. Es muy. Complicada. Es muy. Complicada. Eh. Como. Para. Que puedan. Participar. Si no. Tenés. Una. Wilcar. Tenés. Un. Un ranking. En España. Tenés. Que ser. El 1. O 2. De la madrileña. Y. Cosas. Así. Y. Después. Te tenés. Que mantener. En. Previa. Previa. Es muy. Complicado. Hay. Chicos. Argentinos. Que van allá. Porque. Ya hace. Tres años. Que están allá. Y. Recién. Ahora. Pueden participar. De las. Previa. Y. Si no. Con. 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 Un. Sueco. Mira. Eso. WH. Mientras. Que no. Nos. Quiten. Las. Transmisiones. Todo. Bien. Eso. Va a ser. Para que. Nos. Sentemos. Acá. Estemos. Hablando. Otra vez. De todo. Eso. Porque. Yo. El otro día. Leía. La nota. El. WoW. El. 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 el cartel de acá atrás, así en grande pusieron gratis yo no sé si lo hicieron a propósito como para decir no, no, para que yo 16 avos y octavos estoy gratis pero cuartos y semi te tengo que cobrar a ver, Cristian sigamos a quien tiene razón moral, World Padel Tour está sufriendo lo mismo que ellos le hicieron al PPT en 2012-2013 es más, lo de World Padel Tour fue peor porque se llevó el circuito entero la FIP al menos deja World Padel Tour seguir dos años con sus torneos, metiendo solo 10 pruebas, sí, es verdad total totalmente es verdad, está siendo un poco más ay, no me sale la palabra que quiero usar, bueno, pero está siendo un poco más bueno le da la chance de que puedan terminar su contrato que tienen con los jugadores estos dos años totalmente, Cristian la asociación OFIP habrá tenido contacto con las federaciones de cada país y otros circuitos yo tengo entendido que la asociación de jugadores y a la que te referís sí tuvo reuniones con algunos otros circuitos por ejemplo con el APT yo sabía que Thomas Johansson había tenido entrevistas había tenido charlas con gente de la asociación S vehemente muy bien gracias Marce estás en todas Marce y FIP me parece que sí que ha estado hablando con algún que otros países pero sí a World Padel Tour se le vino la ola mientras el padel no explotaba ellos tenían el monopolio ahora que creció el deporte tienen competencia y se ven sus errores sí y sí totalmente es así se le ven los errores los jugadores pero esto es lo que voy creo que los jugadores se dieron cuenta que mirá todo lo que podemos conseguir si nosotros nos ponemos firme estábamos dependiendo siempre de del WPT que era lo único que teníamos yo creo que eso que ahí pasa eso que ahí pasó eso con los jugadores es es un lindo tema es esto para hablar horas y horas pero creo que no sé si mañana o el domingo o el lunes cuando tenga un poco más de info vamos a charlar sobre las las transmisiones porque esto de las transmisiones va a ser un tema es un tema muy difícil es más voy a ver si puedo hacerlo más temprano para que haya un poco más de gente de España porque allá en cualquier momento le van a decir bueno lab de WPT pero también por Movistar plazo se van a tener que pagar a mí no miren ya para terminar voy a poner la nota del WPT se nota que veo el calendario todo el tiempo ¿no? vieron el hincapié que hacen llegan gratis gratis o sea el gratis está en gigante totalmente gratis o sea hacen otra vez hincapié totalmente gratis ¿dónde más decía? creo que otra vez ¿o no? bueno no 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 hace mucho mucho hincapié mucha énfasis en que va a ser gratis 16 avos y octavos gratis pero bueno vamos a ver no creo que son crear una cuenta gratis totalmente gratis ustedes se dan cuenta ¿no? bueno no 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 voy a entrar en esto pero es gratis gratis sí Emma creo que los jugadores se dieron cuenta de lo que construyeron sin que se dieran cuenta y sí a los jugadores obvio que también lo que pasó todos todos lo sabemos todos sabemos que al pad lo mejor no lo mejor que le pasó porque fue un garrón ya está mal lo que voy a decir pero la pandemia lo benefició muchísimo a los jugadores al web padel tour a todos los circuitos que están apareciendo a todos a todos a los creadores de contenido que crecimos mucho gracias al momento de pandemia que hablábamos con los jugadores a los jugadores amateur también que muchos comenzaron y creo que los jugadores cuando firmaron el contrato en 2019 o 2018 no creyeron que iban a tener este momento en sus manos así que por eso pasa todo lo que está pasando ahora pero bueno sin darme cuenta clavamos una hora y media hablando de padel y eso también WLH mejor malo conocido que bueno por conocer bueno eso fue lo que pasó con Fabriz Pastor en su momento eso fue lo que lo que decidió que los jugadores sigan en el web padel tour y no se vayan con esa con esa idea que tenía del IPTF creo que se llamaba IPT pero bueno ahora sí gente muchas 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 gracias por el aguante por ejemplo